La desgracia me ha perseguido por años, dijo entre lágrimas la señora Damiana Valle a las cámaras de MBM Televisión, pues al acudir a su domicilio para entregarle la ayuda que se recibió de la ciudadanía, soltó en llanto y contó a este medio una historia más de su pasado, con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada. Relató que hace 31 años la vida la arrebató a su primer hijo, a quien se lo robaron un 20 de diciembre de 1987 en Santa Cruz, Jocotlán. Mire, yo pues, yo perdí a un ser querido que es mi hijo, yo quisiera que volviera, me robaron a mi nene, yo quisiera que un día llegara y que estuviera aquí. Aún recuerda que fue una tarde cuando su hijo le pidió permiso para salir a una pasada navideña de la comunidad. Relató que algo le decía que no debía dejarlo salir. Sin embargo, la alegría de su hijo por asistir a la fiesta y su dulce sonrisa la convencieron. Esa sería la última tarde que lo vería. Me lo robaron, me pidió permiso para ir a las posadas, mi hijo. Y este, yo le dije, ve pues hijo, pero vas en un lugar donde está más cerca. Te viene luego, conforme terminen las posadas te vienes, pero pues con dolor de mi corazón cuando se iba mi hijo a las posadas yo lloraba porque yo decía, ay, tantos malos que hay en la calle. Señaló que tras poner su denuncia se inició una investigación. Pasaron años y no logró saber nada de su hijo. La última vez que habló con las autoridades le recomendaron resignación, pues no había pistas que llevaran a su paradero. Puse mi denuncia, puse mi denuncia y los judiciales me decían que yo estaba loca, que yo estaba, usted está loca señora, porque dice una cosa y dice otra. Le digo, mire, ¿cómo no se me van a enredar las cosas? ¿Por qué? Porque yo tengo el dolor muy grande que es mi hijo. La señora Valle expresó que no podría haber mejor regalo en este mes de la madre que volver a ver a su hijo, pues aún no pierde la esperanza de reencontrarse con él. Yo deseo el regalo más grande del 10 de mayo. Yo quisiera que volviera mi hijo, mi Giovanni, que regresara conmigo a mis brazos, que vuelva. Se llama Giovanni, Giovanni Valle Ruiz. Por otra parte, agradeció a las personas que se desprendieron de algunos víveres para su familia y volvió a hacer la petición de recursos para comprar el concentrador de oxígeno que necesita su marido para vivir, así como algunos alimentos para sobrellevar su situación. Pues yo quisiera que las gentes que me están escuchando, que yo soy una madre de bajos recursos y quisiera que, si es su voluntad de las personas, que me ayuden con un poquito de dinero para comprar su concentrado de mi esposo, para que él se encuentre bien. Su esposo, el señor Juan Martín, es un adulto mayor de 58 años de edad. Padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no tiene cura desde hace una década. Por ello, necesita reunir poco más de $18,000 pesos para adquirir un concentrador de oxígeno que le ayude a mejorar su calidad de vida. Las donaciones se seguirán recibiendo en las instalaciones de MVM Televisión o podrán ser entregadas en el domicilio de la señora Damiana Valle, ubicado en la calle 8 de Agosto de la Colonia Los Ángeles, en Santa Cruz, Jocotlán. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.